Siento algo que me ahoga, que no me deja volar Si querés, huiré atrás Agarrate de mi crin, que ya estoy por galopar Otra vez, vamos a rodar Y es que siento que soy de otro paso Voy trotando de lugar en lugar Y es que un día llegaré Donde me siento bien y ahí sí que Necesito pasto fresco, agua buena pa' mi cuerpo Y que salga el sol bastantes horas Compañía de la buena pa' reír y llorar pena Pero también quiero poder estar sola Respirar un aire puro, muchas estrellas en el cielo Por las noches calentarme con el fuego Dale, venite conmigo Busquemos el paraíso Que con vos el galope más lindo Y es que siento, soy de otro pozo Voy trotando de lugar en lugar Pero un día llegaré Donde me sienta bien Y ahí sí que Que el silencio esté presente Que los colibrí se acerquen Y así poder relajar mis ansiedades Regar mis nuevas verdades Que no importen mis rapajes Que una tarde se me diga que no es tarde Y es que siento, soy de otro pozo Voy trotando de lugar en lugar Pero un día llegaré Donde me sienta bien Y ahí sí que Me quedaré Y ahí sí que Y ahí sí que Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Na 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 na